Hola, soy Mireia Viajera, soy de Viña del Mar de Chile, pero en estos momentos yo me encuentro en Managua, en Nicaragua, recorriendo un poquitito la ciudad con mi anfitriona y quiero mostrarte qué es lo que estoy en este minuto viendo, ahí aprovecho de presentarle, ella es mi anfitriona. ¿Y en qué parte estamos? Bueno, estamos aquí en Arboretes Nacional, es un pequeño museo vivo de árboles donde representa la flora de Nicaragua, aproximadamente hay 235 especies, entre ellas maderables, medicinales, frutales, ornamentales y industriales. Ahora, cuénteme en qué dirección está este parque, cómo un turista, cómo un extranjero puede llegar acá. Se encuentra en la ciudad de Managua, de la rotonda de Bolívar a Chávez, sobre la avenida Bolívar, 75 metros al lago. Es un lugar donde es educativo, es científico y también productivo por la riqueza de la flora que ahí está reunido en este lugar. Y vamos a mostrar. Yo me fijo que aquí hay árboles que tienen su letrerito. Sí, aproximadamente están los 235 especies rotuladas. Por ejemplo, tenemos aquí el marango, su nombre científico, moringa oleífera, familia moringasia y los usos que tienen es que los frutos, la semilla, la hoja, tienen un alto contenido proteínico. Actualmente sus semillas tienen gran demanda por sus propiedades medicinales. Es el árbol de la vida, según lo catalogan como el árbol de la vida, porque cura muchas enfermedades como la diabetes, como la presión alta, como la gastritis, el artritis, la... y muchas pues, muchas enfermedades. El cáncer. Es un árbol que me llama la atención, la textura del árbol. Es un árbol enorme en donde tiene una planta que se le pegó y sigue, pero está arriba. Es un árbol enorme en donde tiene una belleza. Acá en este parque también encontré aquí una maceta de llanta con una planta. Es hermosa. Una araucaria, ¿verdad? Sí, hay una araucaria. Uy, típicas chilenas. Allá en Chile hay muchas araucarias. Se llama Malinche, nombre científico del onyx regia, familia Balache. Este arbolito, pequeño que se ve acá, ahí, ahí está la explicación, que se llama huevo de yanqui. El nombre científico es Calotropis procera. El uso más común, la savia lechosa contiene una mezcla compleja de productos químicos usando esta savia combinada con pan para matar ratas. Al salir del parque nos encontramos con la vicepresidencia de la república, la oficina más alta que es Caliartes era el Banco de América, ahora es oficina de la asamblea. Esa es la oficina de la asamblea legislativa en Managua. Sí, de Nicaragua. De Nicaragua. En estos minutos yo me encuentro en Nicaragua, en Managua, y ese ruido que se siente es que andan fumigando en el barrio, en el sector, por el tema de los mosquitos, del zika, de la chikungunya. Así que en este minuto, de hecho, el patio se ve un poco nublado, que es el humo que echan del fumigante, lo que me parece muy, muy bueno. Pasan por todas las casas fumigando. Pasan por todas las casas fumigando. Con el tema del dengue, del zika y de los mosquitos, con estas máquinas están fumigando los camiones. Yo ahora me encuentro en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Ahí fumigan a todos los camiones. Y ahí están los jóvenes, todas esas máquinas que usan para fumigar. Ahí están los jóvenes que fumigan con sus mascarillas.